Jungle Cruise, ese es el título de la película dirigida por Jaume Colette Serra que se proyectará el próximo domingo a partir de las 10 de la noche en la playa de Sabinillas a la altura del Colegio San Luis. Aunque en un principio la película estaba prevista para hoy, se ha tenido que retrasar por el fuerte viento reinante en la zona. La cinta, incluida en el programa de cine de verano organizada por la Delegación de Juventud, está basada en una atracción del Parque Temático Disney. Protagonizada por Dwight Johnson, Emily Blunt y Edgar Ramírez, cuenta también con la participación de los actores españoles Dani Rovira y Kim Gutiérrez. El largometraje se centra en la época de principios del siglo XX cuando un carismático capitán de una peculiar embarcación viaja con una científica y su hermano recorriendo la selva amazónica con el objetivo de encontrar un árbol místico con poderes curativos. A pesar de los peligros que encontrarán, no cesarán en su empeño. El edil Daniel Muñoz ha recordado a todos los interesados en acudir a disfrutar del séptimo arte que lleven consigo una silla o toalla para mayor comodidad. Cabe recordar que el próximo 24 de agosto se emitirá la última de las películas en el cine de verano proyectándose en este caso la cinta de animación Animales en Apuros.